No pasó nada porque el calor se lo puso más gente todavía que llegó aquí en el Espacio de Cultura de Julio Leparco. Muy buena transmisión. Ahí está, Pedro Fernández. La figura era que tenía, me hacía un frío, pero lo bueno es la iniciativa del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina que motiva a aquellos jóvenes entre 14 y 25 años a que presenten su material, sea solista, sea banda o quizás el género que esté haciendo, no tiene que ser justamente rock. Se robó cámara, Pedro Fernández. Veo, veo cómo se... me la llevó a mi casa la cámara, creo. Y eso es lo bueno que se celebra, ¿no? Las iniciativas de este tipo. En este sentido, el Ministerio de Cultura de la Nación, apoyado por el gobierno de la provincia de Mendoza, la Secretaría de Cultura de aquí mismo, el municipio de Guaymallén, brindando quizás este espectáculo como lanzamiento del evento, mostrando lo que hay en Mendoza, como por ejemplo, el Ebro de Moni, la escandalosa tripulación, dos bandas que convocaron a muchísimas personas, pero mismo el cierre de Capanga. Así que un motivo para celebrar justamente este tipo de iniciativas por fomentar la música, la cultura, pero también momento justo para visibilizar las bandas de Mendoza y también alguna que otra problemática como por ejemplo los lugares para tocar, que es un reclamo de las bandas, pero que bien este tipo de eventos le hace bien a la cultura, a las bandas y se muestra que con trabajo y políticas públicas hay lugares para tocar, hay cosas para mostrar y oportunidades para dar en este caso de 14 a 25 años los jóvenes que quieran inscribirse. ¿Mucha gente asistió? Mucha gente, miles. No sé bien el cálculo, no tendría el cálculo porque en un momento la gente llegó muy rápido y se aglomeró a lo largo y a lo ancho del Espacio Cultural Julio Le Parc, pero bueno, lo bueno es que se hizo este tipo de eventos y que esperemos que se repitan. Bien. A Capanga, ¿le gusta venir a tocar a Mendoza o usted que está en la parte íntima? Dijeron arriba del señal también eso, que Mendoza es uno de los lugares que más le gusta venir a tocar. Sí, por ejemplo el mono de Capanga hace rato, que no toma alcohol, pero que el vino es algo que lo seduce. De Mendoza ya está, hay canciones que le cambian la letra y hacen que quede, que vienen a Mendoza a tomar vino. Pero lo que vemos en pantalla, las canciones de la tripulación también, gran recibimiento por parte del público, tuvo las canciones de la tripulación y mismo Cerebro de Mono, que aprovechamos para decir que las canciones de la tripulación tuvo su homenaje al Sebo Cara, que nos dejó el 16 de diciembre del año pasado, con su disco solista El Viaje y eso fue registrado por el canal público de Los Mendozinos, un especial de más de dos horas que vamos a disfrutar dentro de muy poco aquí por la pantalla pública de Mendoza, con todo lo que fue el homenaje al Sebo Cara y mismo la actuación de la escandalosa tripulación y muchísimos amigos que estuvieron en el escenario. Claro, escuchamos entonces a continuación el trabajo de Azequia con, vamos las bandas, el mono de Capanga y la escandalosa. Felices, felices de estar acá, somos un pedacito de la banda que nos hemos venido a charlar, así que contentos. Disfrutando, disfrutando de tocar con las bandas, la verdad que bueno, con Capanga ya hemos tenido la posibilidad de tocar, conservaremos también y nada, los queremos mucho, así que contentos. La verdad es que es tanta gente la que labura, es que se genera mucho movimiento y eso tiene una dinámica que está muy bueno porque entran técnicos a traer cosas, los músicos que llegamos, nos vamos, salimos, entramos, está muy bueno y la verdad que nosotros participar en festivales siempre nos gusta, la pasamos bien, así que mientras más somos, mejor para nosotros. Venir a Mendoza siempre me trae muy buenos recuerdos, una de las primeras provincias donde nos sentimos fuertes como banda, venimos desde el 98, hace 19 años que nos apoyan, que nos siguen y nos sentimos eso, muy queridos, nos demuestran mucho amor y está buenísimo. Estamos cumpliendo en noviembre 22 años con esta formación, lo que decís vos es de antes de Cristo. Pero un chiste más. No, sí, yo armé la banda en el año 89, así que casi 30 años tiene, pero no lo cuento eso, cuento a partir del año 95. Y nos agarra bien, nos agarra de forma independiente, con Motor Música, que fue la primera producción que hicimos, que ya la estamos abandonando de alguna forma, estamos preparando otra cosa nueva, un espectáculo nuevo. Gracias a la gente de Acequia, ahí, disfrútenlo, nos vivimos.